El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 7 de julio conmemoramos a San Fermín, obispo y mártir. Nació en Pompaelo, la actual Pamplona, en Navarra, España, en el año 272, en una época en que la Hispania aún era una provincia del Imperio Romano. De acuerdo con la tradición, San Fermín fue hijo de un alto funcionario romano llamado Firmo, que fue gobernante de Pamplona y más tarde senador. Cuando llegó a la región San Saturnino de Tolosa con sus prédicas, sus padres quedaron cautivados y él mismo los habría bautizado junto con su hijo Fermín. Más tarde, San Fermín se formó como discípulo de San Honesto, quien lo instruyó en la religión y en el arte de la oratoria y lo envió a Tolosa para ser ordenado. San Fermín predicó primeramente en Navarra, donde se le considera primer obispo de Pamplona. Luego fue enviado a predicar el evangelio a Galia, territorio de la actual Francia. Estuvo activo en varias ciudades. Una persecución contra los cristianos lo cogió por sorpresa en la actual Biubis, donde fue hecho prisionero. Se dice que todos los habitantes del pueblo invadieron la cárcel para liberarlo. Finalmente, se estableció en Amiens, al norte de Francia, donde fue nombrado obispo hacia el año 296. San Fermín había iniciado la construcción de la iglesia de la localidad, cuando el gobernador le ordenó que dejara de predicar el cristianismo, pero él mandó decirle que no podía dejar de hacerlo. Por el cargo de desobediencia, San Fermín fue hecho prisionero, y al negarse a abjurar de su religión, lo condenaron a morir decapitado. Y así obtuvo lo que más quería en toda su vida, derramar su sangre por Jesucristo y llegar a ser mártir de nuestra santa religión. La ciudad de Pamplona celebra su fiesta cada 7 de julio con grandes regocijos populares. Quiera Dios que nuestros religiosos ni apóstoles no dejen nunca de predicar y enseñar sin cansarse ni desanimarse la verdadera religión de Jesús, aunque ello les cueste grandes sacrificios. En el siglo XII, algunas reliquias de San Fermín fueron llevadas a Pamplona, y desde entonces se le venera con fervor en Navarra. Las fiestas de San Fermín en Pamplona son célebres en la actualidad por los juegos que se practican con toros de lidia, corriendo en libertad por las calles. San Fermín nos ilustra con su ejemplo la vida de los prisioneros propagadores de la fe cristiana.